Dímelo, ya me volviste, quiero oír que te lo digas Voy a llenarme hasta que sonrías tú Sonrí ahora, que yo estoy contigo siempre Que me vienes a tu lado, porque para eso el sol Sonrí ahora, porque ya no es tan solito Porque eres un amigo, que es amigo Soy yo, sonríe, sonríe, sonríe Sonríe, sonríe, sonríe Sonríe, sonríe